Sí. La escritura, como cualquier otra cosa, como conducir un colectivo o hacer empanadas, es esfuerzo, es método y es oficio. Esfuerzo, método y oficio. Así es. La inspiración es un disparador. La inspiración no existe. No existe la inspiración. No, para nada. Vos, papá de familia, no esperás estar inspirado para llevar comida a la mesa de tu casa. Una maestra no espera estar inspirada para salir frente al grado con sus alumnos. Y así te podría nombrar todas las profesiones que existen. Pero escucha, ¿hay días, momentos en que la oración, a ver, fluye de una manera más, ¿cómo te puedo decir? Más fácil, más linda que otros? No. No. El trabajo es trabajo. Y justamente lo que se explica acá es cuál es el método para transformar el supuesto talento, porque decir que uno tiene un talento es una cosa muy fácil. Sí. El talento existe cuando es aplicado a algo y uno ve el efecto de ese talento que está intangible. Sí. Yo no creo para nada en esto de la inspiración, en absoluto. Si yo hubiese necesitado estar inspirado para escribir, no tendría casi 80 libros. Tendría 3 o 4. Claro. Y esto lo digo no solo por mí. En el grupo tengo escritores como Magdalena Tejerina, que ya va para 30 libros. Ah, mira. Y en Salta no cualquiera tiene 30 libros. Y esta señora tiene 30 libros. ¿30 libros de prosa? Sí. Tiene poesía y tiene narrativa también, las dos cosas. Y las trabaja Amba. Está trabajando la novela Fantástica, la novela Policial. En el curso, en el grupo nuestro está Inés Brandán, que comenzó hace dos años con la escritura, que es una gran trabajadora de la escritura y este año ha ganado el Premio Provincial de Novela. Es decir, el sistema funciona porque el sistema es aceptado por gente que de verdad quiere hacer esto y no que no se conforma con para hacer que escribo. Ah, voy a decir que hay una pose de escritor. Pero totalmente, totalmente. Que es lo que se quedan muchos, decís vos. Absolutamente es así. Es decir, el gorrita, el habano, la... Bueno, vos talmente. Bueno, yo fui un habano, pero... Pero no te quedas en la pose. No, no, absolutamente. Absolutamente, no para nada. Esto es trabajo, es esfuerzo, es dedicación, es mucha lectura, mucho trabajo de corrección. Bueno, hace poquito asistimos a un concurso literario y de los diez premios, seis eran de mi taller literario. Ah, sí. Es decir, ahí la gente trabaja. Decime, y cuando... A ver, ¿existe un método que siempre, digamos, es el mismo o ese método va variando en función de algo? El método es algo que vos creas para una persona y para una obra en particular. Yo para escribir este libro no usé el mismo sistema que para el trazador de círculos, por ejemplo. Cada libro te genera la necesidad de un método que lo haga viable, en un, en el caso mío, en un corto tiempo, no le voy a dedicar 25 años. ¿Qué es el mismo método? Un sistema que me permita hacerlo del mejor modo posible. A ver, ¿y qué sería ese sistema? A ver, ¿incluiría, por ejemplo, consulta de archivos, este...? Pero totalmente. El trazador de círculos me llevó más de 5.000 archivos durante dos años de aprender hebreo. Y el método para escribir este libro, oficio y sinceridad. Lo escribí en tres semanas al libro y traté de resumir acá lo que aprendí, repito, desde el oficio del escritor. El oficio del escritor en realidad es un asunto muy simple. Consiste en unir el comienzo de la idea con el final de la idea. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿sí? Bien, ¿qué lleva desde el principio al final de la idea? El personaje. Ergo, el oficio de narrar es construir un personaje que justifica la historia. Yo lo que acá explico en el libro es cómo hacés para construir un personaje. Ejemplo, hace dos días me fui a ver El Guasón, porque aunque no me interesaba ni me interesa mucho la película, sí quedé fascinado con la construcción del personaje, del Guasón. Entonces, yo y los nuestros tratamos de ver eso. ¿Cómo hizo aquel director, por ejemplo, de cine, para construir ese excelente personaje? Y vemos todos los detalles desde el principio al final de la película, en qué se basa, en qué se fundamenta para generar la emoción. El negocio nuestro es la emoción. Si yo no construyo emoción, no construyo nada. Sí. ¿Sí? Y lo que hacemos todo el tiempo en el taller es esa búsqueda metódica, sistemática, constante, de cómo se construye una emoción en determinadas circunstancias. Escúchame, hoy entré a la Secretaría de Cultura, nos quedan cuatro minutos, muy bien. Vamos a ajustarnos estrictamente al horario establecido. Hoy ingresé a la Casa de la Cultura y había una especie de banner con la inscripción de tu taller. ¿Ya está funcionando? ¿Va a comenzar a funcionar? O es un taller que, digamos, funciona de manera... El espectáculo comienza cuando usted llega. Nosotros trabajamos de marzo a diciembre. Ah, trabajas siempre. Y en ese lapso se incorpora lo que quieren incorporarse. Claro. De marzo a diciembre, sí. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Lógicamente la exigencia hace que a fin de año no lleguen todo lo que empiece. Entonces, mucha gente va a ver qué es esto, porque han escuchado, escucharon hablar, etc. Y se acercan y ven que ahí hay que trabajar. ¿Cuál es el horario y el día? Siete de la tarde a nueve y media de la noche. Pero como quedan pocos minutos, quiero decir algo. Porque no vas a tener tiempo de preguntarme qué más querrías agregar. Exactamente. Si la educación universitaria fuera paga, no es verdad que uno no mandaría a los hijos a la universidad. Cambiaría su propia cultura. Y comenzaría a juntar el dinero el día que nace el hijo. Cuando uno viaja a los países llamados del primer mundo, uno se fascina con las universidades. Yo estuve el año pasado en una universidad en París y había un letrerito a la entrada. Había 106 nacionalidades en ese momento, en esa universidad. Bien. Cuando uno quiere estudiar en una gran universidad, con grandes profesores, uno sabe que debe pagarlo. Cuando uno quiere comprarse un gran auto, sabe que tendrá que pagar y que la NASA le va a costar más porque va a consumir más. Todo lo bueno en la vida se paga. Mis casi 80 libros se pagan con 50 años de esfuerzo constante de día por día y de muchas horas por cada día. La universidad no tiene por qué ser distinto. Esta especie de engaño sistemático que es el populismo en la Argentina, que ya lleva casi medio siglo, ha constituido en esta idea, o ha dado entre muchos malos frutos, esta idea de que la universidad debe ser gratuita. Eso es un error conceptual. La universidad debe ser buena. Yo trabajo en metodología de la investigación. Trabajo en tesis de 42 carreras. ¿Sí? Y yo puedo darte fe de lo que es la universidad acá en Salta y de lo que es la universidad en Argentina. Y he trabajado en universidades de otros países. Y nosotros estamos, en general, por supuesto, no todo, muy por debajo. Entonces, si yo tuviese posibilidad de hacer algo, en vez de preocuparme por cuánto cuesta, yo quisiera saber cuánto le cuesta que los alumnos no sean suficientemente buenos. Ese es el gran problema y, a mi modo de ver, ese es el gran debate. Nosotros planteamos en el taller, que es un taller literario nada más, si se quiere, una cosa muy pequeña. Acá lo que vale es la exigencia. Si no sos capaz de dar el máximo posible, si no sos capaz de llegar al máximo que en vos es posible llegar, este espacio no es tuyo. Entonces, en mi país, esta es mi Argentina. Yo no tengo un trabajo formal hace muchísimos años. ¿Sí? El otro día alguien me dice, pero hoy te he ido muy bien con Macri, tenés dos autos, viajás a Europa. No, me ha ido bien conmigo. Porque yo trabajo 18 horas por día los 7 días de la semana. Por eso me ha ido bien. A mí Macri y ningún presidente me ha dado nada en absoluto. Nada. Entonces, yo creo que debiéramos replantearnos, y no quiero exagerar el tiempo, y ser un poquito más sinceros con qué clase de país queremos. Queremos ser como Venezuela y tengamos la universidad gratis. Queremos ser como Francia y habrá que pagarla. Bueno, vos sabés mi idea cuál es. Sí, ya la expresé. Totalmente. Yo creo que la universidad sí es una conquista que debemos defender, no sea gratuita. Gratuita en el sentido de lo que se entiende por gratuito, es decir, lo pagamos todo, entre todos. Pero hay cosas como la salud, como la seguridad, como la educación, que me parece que el Estado tiene que tener un rol preponderante. Y posiblemente algún día lleguemos a que el Padre ahorre. Hoy por hoy, José, estamos debatiendo a ver si llegamos con la cena del día. Entonces, ahorrar para la universidad dentro de 20 años me parece que va a ser algo complicado. Pero bueno, te voy a invitar para que hablemos de muchas otras cosas antes que termine el ciclo. ¿Sabés quién pagó el libro? ¿Quién? Yo. No, bueno. Y ahorré para hacerlo. Y vivo en el mismo país que todos ustedes. O sea, es imposible. Y sí, pagamos muchas cosas, ¿no? Hay que forzarse y creer que vale la pena el esfuerzo personal. Muchísimas gracias. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Ese es el regalo para vos. Felicitaciones. Bueno, ya me lo vas a afirmar. Nos vemos el miércoles aquí. Ya van a ver a las 9 de la noche. Gracias. 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 Gracias.